País de derroche. Expresidente Álvaro Uribe arremete por nombramiento de 36 magistrados auxiliares en la JEP. Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, nombró de un banco de hojas de vida a 36 magistrados auxiliares que apoyan la labor de los magistrados en investigaciones. El expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó fuertemente la decisión en sus redes sociales por el costo de las nóminas de las nuevas incorporaciones. De acuerdo con el expresidente de la República, los nombramientos son muestra de que es un país de derroche. País de derroche. JEP nombra 36 magistrados auxiliares más, salario de sus equivalentes en otras cortes, manifestó el expresidente. Uribe Vélez siempre se ha opuesto al establecimiento en la JEP, tanto por algunas decisiones como por la creación de burocracia adicional, dado que podría ser fácilmente reemplazada por un mecanismo con menos cargos. En la escala salarial de 2023, que sigue aplicando, un magistrado auxiliar gana 37.588.558 pesos. El salario básico es de 14.958.310 pesos, pero cuenta con bonificación de 22.662.972, lo cual lleva a que quienes ocupen el cargo reciban de los más altos sueldos del Estado.